A la ley de administración financiera contable y a la ley 53 en plazo vincul. Bueno, como sabés, nosotros, es nuestro primer año de gestión y conforme los informes que llegan del Tribunal de Cuentas y conforme nos vamos adentrando en todo lo que es la tarea legislativa, estamos de alguna manera cuidando nuestras espaldas porque evidentemente los tiempos de presentación de los balances, de los ejecutados, de las reestructuraciones no se han cumplido durante muchos años en el municipio de Plaza Wincul y no queremos ser corresponsables de ninguna de estas violaciones a la ley de municipios y a la ley de administración financiera. Sobre todo con los tiempos, sobre todo con el destino de muchos recursos que no están presupuestados debidamente y no están autorizados debidamente por el Consejo Deliberante, entonces decirle al señor Intendente que debe consultar con el Consejo Deliberante antes de tomar las decisiones, ¿cómo lo marca la ley? Simplemente eso. ¿Es solamente una cuestión formal o hay cuestiones de fondo? Digo, lo de renta, ¿qué? Lógicamente que está asociado a todas estas dudas que nos presenta todo lo trabajado durante 2015 y todo lo trabajado durante 2014. Nosotros estamos trabajando sobre estas cuentas de dudosa procedencia y apenas tengamos mayores datos vamos a acudir al Tribunal de Cuentas y a la justicia si es necesario.